En este vídeo exploraremos un juego que tiene que ver con uno de mis platos favoritos, que es el sushi. Así que mantéñase en sintonía, porque el juego que estaremos explorando es Sushi Go a continuación. Un saludo jugadores, mi nombre es Leonardo Rivera y bienvenidos a Leo el Jugador, donde nuestra misión es que las familias, amigos y la gente comparta, aprenda y se divierta a través de los juegos de mesa. Sushi Go es un juego publicado por la compañía GameRite en el 2014, diseñado por Phil Walker Harding y con arte de Nan Raksima. Es un juego de cartas para edades de 8 años en adelante. Pueden jugar de 2 hasta 5 jugadores y el tiempo aproximado de juego es de 15 minutos. La caja es pequeña. Al abrirla, encontramos las instrucciones. Material de promoción. Y 108 cartas clasificadas de la siguiente manera. 26 cartas Maki Roll. 14 Tempura. 14 Domplín. 5 Egg Nigiri. 10 Salmon Nigiri. 5 Squid Nigiri. 6 Wasabi. 14 Sashimi. 4 Chopsticks. Y 10 Pudin. Como pueden ver, el arte en las cartas utiliza colores en tonos cálidos. Y el diseño en la parte posterior es igual en todas las cartas. El material de las cartas es de muy buena calidad. Se darán cuenta por la textura. Todos los componentes que hemos mencionado caben perfectos en la caja. Sushi Go es un juego de estrategia y probabilidad. Rápido y fácil de aprender. En donde seleccionas y pasas las cartas. Para poder ser un maestro en el sushi, debes escoger la mejor combinación de platos para así obtener la mayor cantidad de puntos. Importante. No olvides dejar espacio para el postre. Encuentro el tema del juego bien original. Me gusta porque es un juego fácil de aprender. Es un juego rápido. Y por su tamaño lo puedes llevar a cualquier parte. Toda la familia lo puede jugar. Y sobre todo a los niños les va a gustar por los colores, el arte y el diseño. Ya que son bien atractivos. La caja de juego es de metal. Encontré que la tapa no queda ajustada. Por lo que les recomiendo que tengan cuidado, ya que puede salirse o perderse las cartas. El precio del juego es económico, lo cual lo hace accesible. La preparación del juego es rápida y sencilla. Me gusta el hecho de tener que dar mi mano de cartas a otro jugador, ya que eso trae un efecto de suerte y sorpresa a la vez. Bien importante y algo que aprenderán a medida que vayan jugando Sushi Go es que no necesariamente el que tenga todas las cartas Pudding será el ganador. He jugado con varios grupos y se sorprenderán de las cartas que puedes utilizar para poder ganar, no necesariamente utilizando las cartas Pudding. Este es un tipo de juego perfecto para introducir personas a los juegos de mesa. Por último, este juego fue seleccionado como el Parent's Choice Recommended en el 2014, al igual que el Open High Toy Portfolio Platinum, y ha sido nominado para varios premios adicionales. Hasta aquí fue la reseña de Sushi Go. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte en nuestro canal. Y si te gustó el juego que acabas de ver, lo puedes adquirir a través del enlace que se encuentra en la descripción. Te recomiendo que veas la reseña de World of Yoho haciendo clic en este enlace, o simplemente para más videos de Leo al Jugador, haz clic en este enlace. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros hasta el final, y nos vemos en el próximo video.